Y en este momento vamos a compartir un mensaje de educación, un mensaje de esperanza, un mensaje de prevención. Por cuarto año consecutivo, la marca de cuidado femenino Lactibonfem realiza su campaña Es Tiempo de Cuidar de Ti. Es una iniciativa que busca promover los chequeos médicos de rutina que permitan detectar a tiempo el cáncer de mama. Vamos a hablar sobre esta iniciativa con Judith Peña, gerente de productos OTC de Megalabs en República Dominicana. Judith, qué gusto recibirte nuevamente en Esto No Tiene Nombre. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Miralba, por la invitación. Muy bien, gracias a Dios. Vamos a comentarle a nuestra audiencia, hacerle memoria. Ya son cuatro años de esta campaña que Lactibonfem busca llevarle a todas las mujeres dominicanas, sean o no consumidoras del producto. Un mensaje de que hay que sacar esos espacios para cuidarnos, porque la prevención siempre es la mejor manera de tener salud. Cuéntanos un poquito más de lo que va a pasar, lo que está pasando este año con esta campaña. Es así. Pues justamente, Miralba, el mensaje de esta campaña es Tiempo de Cuidar de Ti por Eso, porque muchas veces creemos que vamos a ver las cosas pasar por nuestro frente que nunca nos va a tocar a nosotras. Entonces, básicamente, como tú comentabas, la mejor arma que tenemos frente al cáncer de cualquier tipo es la detección temprana y la prevención. Como medidas preventivas, nosotros podemos hacer varias cosas como adoptar hábitos saludables, que es elegir bien nuestros alimentos, practicar actividad física, pero la verdad es que muchas veces, aun tomando esas medidas, nosotros pudiéramos ser de aquellas personas que pueden desarrollar la enfermedad. Por eso es que se hace importante agotar los chequeos de lugar, que en el caso de las mujeres, específicamente para prevenir todo lo que tiene que ver o detectar a tiempo el cáncer de mama o el cáncer cervical, tiene que ver justamente con ir a nuestra visita con los especialistas por lo menos una vez por año. Así es. ¿Qué motiva a la ActiBom a realizar esta campaña de prevención? Sí, justamente este es el cuarto año, como decías, que la celebramos y realmente no podemos parar, no podemos parar de tratar de hacer el llamado de atención porque hay mucha educación que hace falta todavía en nuestra población. Según las estadísticas del 2020 levantadas por la OMS, localmente se diagnosticaron 19.000 casos de cáncer en República Dominicana, cáncer de todo tipo. Sin embargo, un poco más del 17%, que son más de 3.000 casos, corresponden a cáncer de mama entre hombres y mujeres. Sin embargo, sabemos que de cada 100 personas que padecen cáncer de mama, 99 pueden ser mujeres. Entonces, la alerta más grande se genera también porque estos casos llegan a consulta médica cuando la enfermedad está ya muy avanzada. ¿Qué pasa? El cáncer de mama puede ser una enfermedad bastante manejable dentro de lo posible si se detecta a tiempo. Sin embargo, cuando una mujer llega ya con un diagnóstico de una enfermedad avanzada, las posibilidades de recibir un tratamiento exitoso pues baja estrepitosamente. La tasa de supervivencia del cáncer de mama cuando es tratado a tiempo es más del 90%. Es decir, que tenemos muchas nuestras manos que podemos hacer para que si nos toca, que no quisiéramos, pero si nos toca lidiar con la enfermedad, pues podamos superarla. ¿Qué importancia tiene para las mujeres realizarse el autoexamen de mama? Sí, mira, el autoexamen es importante empezar a practicarlo desde los 20 años porque aunque en esta edad las posibilidades de desarrollar una enfermedad son considerablemente más bajas, eso te ayuda a conocer la anatomía de tus mamas. ¿En qué te va a ayudar a conocer la anatomía de tus mamas? Que inmediatamente haya un cambio mínimo tú lo vas a notar. Ah, pero yo conozco la estructura de mis mamas en este bultito, este durito que yo siento aquí no es común o es primera vez que me percato de que lo tengo y eso te va a ayudar a despertar y ir más rápido a buscar asistencia médica si la necesitas. Por eso es conveniente practicarlo todos los meses. ¿Cuáles son las influenciadoras que se han unido a la causa este año? Mira, este año hemos recibido el apoyo de varias mujeres emprendedoras de medios de comunicación que han decidido usar su plataforma en redes sociales para hacer este llamado de atención. Tenemos con nosotros a la doctora Fabiana Martínez, que es nutrióloga. Tenemos también a Marlene Lluveres, que es una coach que se especializa mucho o trabaja mucho con mujeres. Tenemos también a Laura Villamán, que es una estilista de moda muy conocida también en redes sociales. Dayana Araogando también. Varias mujeres se han unido a hacer de su plataforma un canal para que las mujeres puedan recibir el mensaje de que saquen el tiempo, de que por más afán que tengamos, compromisos laborales, compromisos familiares, a veces queremos darle todo a nuestros hijos. Tenemos que también nosotras cuidar de nosotras mismas porque si nosotras no estamos bien, no podemos ofrecer tanto como quisiéramos. Así mismo es lo que no tiene. Entonces, para poder cuidar todo lo que hacemos, tenemos que empezar por el autocuidado, por cuidarnos a nosotras mismas. Es así. De ahí hay que hacer la energía y la fuerza de todo lo demás. A través de cuál institución benéfica estarán brindando respaldo en esta oportunidad. Sí, justamente como parte de la campaña, para no quedarnos solo en la parte educativa, sino queriendo dar un paso más, hemos decidido todos los años de que de las ventas del mes de octubre se haga un donativo a una fundación que pueda canalizar estos fondos y que se utilicen para apoyar mujeres que están pasando por la enfermedad y que tienen una situación vulnerable, probablemente con pocos o ningún recurso para costear sus tratamientos, chequeos y muchas veces hasta con necesidades básicas que nos pueden manejar. Este año estamos trabajando con John Peame, una fundación que tiene, se ha ganado el cariño de toda la sociedad dominicana porque trabajan arduamente con distintas causas durante todo el año, pero en el mes de octubre canalizan fondos para ayudar específicamente a mujeres que padecen cáncer de mama en situaciones vulnerables. ¿Y de qué manera se puede unir quienes estén interesados en apoyar la campaña? Bueno, de dos formas. Lo primero es tu mujer sacar el tiempo para hacer tu chequeo médico, si no lo has hecho, por favor, agenda con tu médico esa visita. Otra forma es motivar a otras mujeres de tu círculo de trabajo familiar a que también saquen el tiempo de ponerse al día con su rutina médica. Y por último, cuando eliges la activa un FEM para cuidarte durante el mes de octubre, lo voy a mostrar aquí para que puedan reconocer el empaque. Pues mientras estás cuidando de tu higiene íntima, también estás apoyando esta causa que quiere reunir un donativo tan bueno como sea posible para entregar a John Peame que pueda llegar a las mujeres que están necesitando tanto ayuda ahora mismo para batallar con el cáncer de mama. Excelente. Judith, muchísimas gracias y agradecerle también a Lactibon FEM y a Megalabs por cada año, desde hace ya cuatro años, estar pendiente de una causa tan importante, no solamente para esta fecha, sino el cuidado permanente, la atención, esa, digamos, esa conciencia de que hay que sacar el tiempo para eso, para nuestros chequeos. Yo tengo, yo colaboro con unos amigos médicos que siempre me dicen que cuando las pacientes van a su consulta y le dicen, doctor, es que no tengo tiempo, ellos le responden, pero tú tienes toda la semana tiempo para ir al salón. Una consulta no te va a tomar más tiempo que lo que te toma ir al salón, hacerte la mano, hacerte los cabellos. Entonces tú le dedicas tiempo a tu cabello, a tu suña, ¿por qué no lo hace para ti? Y es así, tenemos que sacar ese tiempo, tenemos que hacerlo por nuestro bienestar y por el bienestar de esos que tanto nos importan, los que nos rodean. Por eso es tiempo de cuidar de ti, es una iniciativa que busca promover, que los chequeos médicos te permiten detectar a tiempo el cáncer de mama. Y estamos hablando con Judith Peña, gerente de productos OTC de Megalabs en República Dominicana. Ya saben que la campaña lleva fondos a Yompeame para que a través de Yompeame, personas que lo necesiten puedan recibir soporte, apoyo en su tratamiento. Pero la idea es que no haga falta llegar ahí y que a través de esos chequeos periódicos se pueda detectar a tiempo. Judy, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por prestarnos este espacio.